Digan todos Ale, digan todos Gloria a Dios Digan todos Cristo vive, levantemos nuestras manos al Señor Quiero ver todas las manos arriba declarando victoria, avergonzando a Satanás En este momento amados hermanos y hermanas Reconocemos que eres único y igual a Dios por Dios Rey de los reyes, rey de los señores Digan todos Ale, digan todos Gloria a Dios Digan todos Cristo vive, levantemos nuestras manos al Señor Digan todos Ale, digan todos Gloria a Dios Digan todos Cristo vive, levantemos nuestras manos al Señor Levantemos nuestras manos al Señor Que la gloria sea para Él Levantemos nuestras manos al nombre Que la gloria sea para Él Viva el rey, 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 viva nuestro salvador Aunque la gloria sea para Él Aunque la gloria sea para Él Aunque la gloria sea para Él Pero sentimos su presencia en nuestro corazón Alguien puede decir a mí en esta noche Digan todos Ale, digan todos Ale, digan todos Gloria a Dios Digan todos Ale, digan todos Gloria a Dios Digan todos Gloria a Dios Digan todos Gloria a Dios Digan todos Cristo vive, levantemos nuestras manos al Señor Levantemos las manos a tu nombre, que la gloria sea para Él. Levantemos las manos a tu nombre, que la gloria sea para Él. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador!